Hoy voy a leer un libro, voy a hablarte de un libro que se llama de Michael Tracy La disciplina de los líderes del mercado, la disciplina de los líderes del mercado de Michael Tracy Cuál es el secreto de las grandes empresas, señoras y señores, para poder ser tremendamente exitosos Espero que estén ahí conectados, empiecen a conectarse, dejen comentarios, mándennos un mensaje para ayudarlos a hacer mejores negocios Tres trucos de las grandes empresas, como le hacen las grandes empresas para ser exitosos, exitosas y exitosos De eso vamos a hablar, y realmente es bien bien sencillo, las nuevas reglas de la competencia Exigen que brindes una buena oferta y entregues un gran valor al cliente Que diseñes todas las operaciones de tu empresa para satisfacer ese compromiso Y que mantengas los estándares apropiados altos Por último, que mejores cada año Te voy a repetir cuáles son las cuatro reglas básicas para poder ser una empresa competitiva La primera es brindar la mejor oferta que te sea posible y comprometerte a entregar valor a tu gente La número dos, diseñar las operaciones de la empresa para satisfacer su compromiso Es decir, que toda tu empresa está enfocada en dar ese valor, escoger Esto es lo mejor del mundo que yo puedo entregar Literalmente, si yo te entrego este mouse, este es el mejor mouse del mundo Mi empresa produce los mejores mouse del mundo, digamos el ejemplo O los mejores anillos del mundo Mi empresa produce los mejores anillos del mundo Y eso es lo que yo quiero dar Segundo, de los elementos competitivos que debes tener Es diseñar todas las operaciones de tu empresa Para satisfacer el compromiso de entregar los mejores mouse del mundo O entregar los mejores anillos del mundo Tercero, es mantener estándares apropiados y altos En eso exactamente, en la manera de operar y producir los anillos, en este caso O los mouse Y mejorar cada año Esas tres, esas cuatro cuestiones Te van a dar una tremenda ventaja competitiva con respecto a tu negocio Te pregunto entonces, ¿tú ya estás haciendo eso o todavía no lo estás haciendo? ¿Tú ya estás haciendo eso o todavía no lo estás haciendo? Así de sencillo, señoras y señores Son estas cuatro reglas para ser tremendamente exitoso Brindar la mejor oferta Decidir qué es la mejor cosa que puedes entregar La mejor del mundo Número dos, diseñar las operaciones para satisfacer Eso específicamente y seguir operando para crear el mejor producto del mundo Ese que tú elegiste Luego mantener estándares apropiados cada año Más bien, mantener estándares apropiados todo el tiempo Y mejorar cada año, cada año, cada año Mejorar y mejorar y mejorar Cuatro ventajas competitivas ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras eso? Primero que nada, excelencia operativa Fíjate, ese es para mí ahora mismo Y por eso leímos este libro de la disciplina de los líderes de mercado El secreto número uno en el cual yo me estoy involucrando Se llama excelencia operativa ¿Qué es excelencia operativa? Hacer tus operaciones de negocio de manera extraordinaria Hacer todo lo que tú haces en tu negocio Hacerlo de la manera más increíble Más organizada, más ordenada Tus procesos, las maneras de trabajo Todo esto debe ser tremendamente ordenado De tal manera que puedas Literal, verdaderamente Más bien, que puedas verdaderamente Ser el número uno Si eres el número uno en operaciones Vas a poder ser el número uno en resultados Entonces mi consejo es que seas el número uno en operaciones Que mejores toda la manera de operación Veas en dónde estás fallando en tu negocio Analices en tu proceso Desde que empiezas a crear un producto Hasta que terminas el producto Lo entregas al cliente Satisfaces al cliente Y vuelve a comprar tu cliente En todo ese proceso En todo ese círculo que hay en tu negocio Cómo le puedes hacer Para poder producir los mejores resultados Lee, saludos, ¿cómo estás? Está privada esta transmisión Por eso no la pueden ver muchas personas Aquí en el perfil Hasta ahora se abrió pública Pero estamos en la fanpage Por si nos quieren ver con la grabación completa El segundo elemento de los tres trucos de las grandes empresas El primero es la excelencia operativa Por definición Una gran empresa debe tener una excelencia en operación No se trata de ser innovadora Innovadora Ni ser una empresa con cosas totalmente distintas al resto No, para nada Simplemente que operes con excelencia Segundo Liderazgo del producto Debes ofrecer Buenas noches Lee Solo tú desconectadas Que esto estaba privado Aquí sí está público Gracias Entonces Debes ofrecer el producto Con el mayor desempeño de la industria Desarrollar y desarrollar Y desarrollar Y desarrollar tu producto Hasta que sea el que tiene mayor desempeño en la industria Definitivamente esto es un hecho Muchas veces decimos Mira los líderes del mercado No entregan el mejor producto Pero lo venden al precio más caro Y son los que más clientes tienen No es cierto señores Ellos entregan el producto Con el mayor desempeño de la industria Si no, los clientes no comprarían Si tu producto no desempeña Los clientes van a dejar de comprar Así que desarrolla, desarrolla, desarrolla Investiga, mejora, cambia Hasta que tu producto sea el que tiene mayor desempeño en la industria Y por último Intimidad con el cliente Aunque seas una empresa multivillonaria Multitrillonaria De cualquier manera Debes ser una empresa Que tenga intimidad con el cliente Que atiendas bien al cliente Que puedas hablar uno a uno Con cada uno de tus clientes Porque de verdad Esto es tremendamente fundamental Son los tres secretos O los tres trucos De las grandes empresas Empieza a implementarlos Excelencia en tu operación Liderazgo del producto El de mejor desempeño de la industria Y por último Intimidad con los clientes Una gran atención y servicio al cliente Y vas a tener una empresa Un negocio De primer Primerísimo nivel Muy fáciles los secretos de hoy Michael Tracy Y Fred Wiersman Los autores de este libro La disciplina De los líderes de mercado Disciplina Of the market's leaders En esta noche Muy sencillo Aplícalos Implementalos Déjame tu comentario Mil libros en mil días Es mi propósito El club De la mente Hasta la próxima Hasta la próxima